El poder de los padres que oran capítulo 29 Busquemos la sabiduría y el discernimiento ¿Sabrá mi hijo que no debe entrar a un automóvil con un extraño? ¿Entenderá que es peligroso jugar cerca de aguas profundas? ¿Dirá no a los amigos cuando le ofrezcan drogas? ¿Se acordará de mirar a la derecha y a la izquierda antes de cruzar la calle? ¿Les pedirá matrimonio a la muchacha equivocada? ¿Podrán ellos ver el peligro cuando sea inminente? La seguridad y el bienestar de nuestros hijos depende en gran medida de las decisiones que tomen Las posibles consecuencias de esas determinaciones pueden parecer aterradoras para un padre Jamás podremos estar seguros de que tomarán las decisiones correctas A menos que tengan los dones de sabiduría, revelación y discernimiento Además de un oído sintonizado a la voz de Dios La única forma de asegurar cualquiera de estas cosas es buscar a Dios por ellos La Biblia dice Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría Pídala a Dios el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada ¿Has tenido momentos en tu vida en los que reconociste que la sabiduría de Dios estaba en control Y a pesar de ti misma tomaste la decisión correcta? Quizás decidiste no hacer un giro a la izquierda Aunque tenías la luz a tu favor Y efectivamente un auto que venía en dirección contraria se llevó la luz Hiciste lo correcto pero no te puedes llevar el crédito Algunas personas verán eso como coincidencia Yo creo que es la sabiduría y el discernimiento de Dios Y nos salva la vida en más ocasiones Incluso sin ser conscientes de ello Anhelamos que esa misma sabiduría y discernimiento fluya en la vida de nuestros hijos Porque a medida que crecen van tomando más y más decisiones importantes sin nosotros Ciertas determinaciones que mi hijo debía tomar después de graduarse en la secundaria Implicaron que me quedara al margen de la situación Contuvieran la respiración y orara Señor dale sabiduría que tenga una dirección clara de parte tuya Dios contestó esas plegarias y ahora vemos cuán correctas fueron las decisiones de Christopher Por razones que solo Dios pudo conocer El viejo proverbio que dice El hijo sabio alegra al padre pero el hijo necio es tristeza de su madre Acierta por completo No hay nadie más orgulloso que papi cuando su hijo hace una situación sabia Pero cuando un hijo se comporta sin sabiduría nadie sufre más que una madre Proverbios también dice que si clamamos por discernimiento y lo buscamos como a un tesoro escondido Encontraremos todo el conocimiento de Dios Yo creo que eso, ese es todo el conocimiento, la sabiduría y el discernimiento que necesitamos Clamemos a Dios y evitemos el dolor Señor oro para que le des los dones de sabiduría, discernimiento y revelación a Marco Samuel Ayúdale a confiar en ti con todo su corazón No dependiendo de su propio entendimiento Sino reconociéndote en todos sus caminos Para que él pueda oír tu dirección clara en cuanto a que rumbo seguir Ayúdale a discernir entre el bien y el mal Y a ser sensible a la voz del Espíritu Santo que dice Este es el camino, andad por él Yo sé que una gran parte de su felicidad en la vida depende de adquirir sabiduría y discernimiento Lo cual según tu palabra trae larga vida, prosperidad, reconocimiento, protección, disfrute, contentamiento y bienestar Anhelo todo eso para él Pero quiero que esas cosas lleguen como bendiciones de tu parte Tu palabra dice El principio de la sabiduría es el temor del Señor y el conocimiento del Santo es inteligencia Que un temor y conocimiento santo de ti Sea el fundamento sobre el cual la sabiduría y el discernimiento sean establecidos en él Que se vuelva hacia ti Al tomar cada decisión para que no lo haga desacertadamente Ayúdale a ver que todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento están escondidos en ti Y que tú los das sin restricciones cuando los pedimos Al buscar sabiduría de ti, Señor, derrámala con generosidad Para que todos sus caminos sean de paz y vida Mucho se alegrará el Padre del Justo Y el que engendra sabio se gozará con él Alégrense tu Padre y tu Madre y gócese la que te dio a luz Sabiduría ante todo aquí de sabiduría y sobre todas tus posesiones aquí de inteligencia Engrandécele la, engrandécela y ella te engrandecerá Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado La ley del Señor es perfecta que restaura el alma El testimonio del Señor es seguro que hace sabio al sencillo Cuando la sabiduría entrare a tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma La discreción te guardará Te preservará la inteligencia para librarte del mal camino De los hombres que hablan perversidades Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia Porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata Y sus frutos más que el oro fino Más preciosa es que las piedras preciosas Y todo lo que puedes desear No se puede comparar a ella Largura de días estará en su mano derecha En su izquierda riqueza y honra Sus caminos son caminos deleitosos Y todas sus veredas paz Ella es árbol de vida A los que de ella echan mano Bienaventurados son Los que la retienen Salvaeni Gracias a todos Tus tostos Los que la abargura Muchas mal Gracias a todos